No podrías ser toda una mentira Bien adornada Letra para una canción Que más da si fue pasado o no Solo me encuentro en mis papeles Los locos que piensan Salen de un circo natal Y me enseñan a que morir No cambiaría jamás En mi vida se informan Y no me crecen las semillas De lo absurdo y lo genial Todo el hierro se retuerce Y se trasló por una luz esencial Tendré un reloj de treinta horas Se pone en marcha al escribir Cuando se va la nación Y me acerco lentamente a ti Como un torrente poderoso Sin mezclado el barro con el cristal Emergen hasta el papel Como forma la locura y la paz No cambiaría jamás Y no me crecen las semillas De lo absurdo y lo genial El hierro se retuerce Y se transforma por un esencial El mundo que fue Por no dejar de ser Se da La habitación de ver Y con ventanas al ver Oigo tu voz pedir Lo que nunca existirá Aportaré recordar Lo que no llegó a pasar He aprendido a ser Una pieza más Un deslabor en la oscuridad No hay una forma de pagar el tiempo De estar cerrando la evolución Y una prehistoria a encontrar Esos ojos que no puedo olvidar No me da miedo lo que tú me digas No, ni esas historias de más allá Solo me asusta escuchar Desde el reloj en la oscuridad No cambiaría jamás Este universo informa Donde crecen las semillas De lo absurdo y lo genial Donde el hierro se retuerce Y se transforma por un esencial No, nos crecen las semillas De lo absurdo y lo genial Donde el hierro se retuerce Y se transforma por un esencial No, nos crecen las semillas De lo absurdo y lo genial Donde el hierro se retuerce Y si te has visto lo que voy a ser un día